y continuamos con más informaciones que recibimos a través de nuestra línea de WhatsApp y en esta ocasión quedó registrado en cámaras de seguridad el momento en el que un joven le arrebata de las manos a una joven estudiante o una menor de edad según lo que podemos observar en este video le quita su celular ahí vemos cómo lo hace en plena luz del día y también rodeada de otros compañeros ahí estamos viendo las imágenes eso fue específicamente en el Instituto Politécnico Ángeles Custodios de Cristo Rey en el Distrito Nacional y según nos informa quien nos hace llegar este video el antisocial era pelotero y fue dado de baja porque dio positivo a sustancias prohibidas y ahora se dedica a hacer este tipo de acciones muy lamentable la situación esperamos que estas y esto las autoridades lo puedan tomar en cuenta y puedan investigar a este joven y puedan identificarlo para saber exactamente de quién se trata describe lo que nos hace que nos hace Katar Gracias.